Every day, we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away. Mmm, otro día de lluvia amigos. La decepción, la traición amigos. Parece que estoy predestinada para grabar con Shoei. Bueno, aquí queriendo entrar por primera vez aquí a averiguar sobre cactus, a ver si encuentro uno. Está lloviendo. Ojalá no se me moje la cámara. Por un demonio es lo que faltaba. Miren, así es y nublado. Lo malo es el día que está gris. Vamos a la tercera etapa de cómo es de consiguiendo los artículos para mi terrario. Ya conseguí las piedras ayer en Dollar Tree y ahora voy a ver si encuentro los cactus aquí. Nos estamos acercando amigos. Mi hijo hoy no está trabajando por sobreconocer. Azul y amarillo. Azul y amarillo. Esa es tiquía. Y ahí un avión. Y mi cámara queriendo enfocar y no enfoca. No, gracias. Todo un mundo aparte. ¿Dónde andarán los cactus? Sí. También vengo a eso. Ay, está bonito. Aquí tienen el zampo como ejemplo de dormitorio. Qué interesante. Como digo, nunca había venido aquí. Ay, mis cactus. No. ¿A cuánto están? Uy, están baratos. Pero son artificiales. No puede ser. Yo contenta que me encontró los cactus. Artificiales. Yo contenta que me he conseguido los cactus y han sido artificiales. Mirá las baldosas, Alejandro. Qué lindas. Negras. Diseño de las cocinas. Miren esa cocina. ¿A cuánto debe estar? Mil dólares. A los que quieran diseñar sus cocinas y sus... Y sus... Mirá ese mueble. Está bonito. Esa cristalería. 14 dólares. Sí, ahí están. Son de plástico o de vidrio. No, son de vidrio. Esos son para el terrario. Pero el mío lo conseguí gratis. Así que no. No quería diseñar a mí. ¿A mueblar? Acá se tenía cuenta de... Sí, me hago una idea. Y Elías sentándose. Mirá esto. Todo rosado. Living for... Por debajo de los 820. Es de todo aquí. Bueno. En un rato les veré. Mirá esta habitación. Qué linda que está. Está linda. Espero que no haya gente. Es que no quiero filmar. La gente. Estos son esampo. Están bonitas. Bueno. En un rato les vuelvo a ver. Cuando encuentren mis cactus. Seguimos viendo. Esampo y ahora de cocina. Y oficinas. Y de todo aquí. Y el hijo queriéndonos mostrar. Sus habilidades de chef. Un rato. ¡Venco! Aquí otra cocina. Está bonito. Aquí una cocina más blanca. Miren que linda Esta es más de madera Más pequeña Continúa moviendo Miren Y aquí te dicen las calorías Que vas a comer Y los precios E interesante Calorías del pastel de chocolate Y aquí la cafetería Don Daily War No puedes comer todavía Bajamos al piso de abajo Seguidores a ver Y aquí hay más productos Están los carritos Aquí hay cosas de cocina Y yo queriendo buscar mis plantas Tiene mucha variedad de productos Miren el cuchillo Miren el cuchillo Que vean que seguimos recorriendo Esto parece que esto parece que en fin Toda la cristalería Mira las botellas ¿A cuánto están? ¿A cuánto están? ¿A 3 dólares? ¿A 3 dólares están esas botellas? Sí, eso ¿A cuánto está? No sé No dice el precio No dice el precio 3.99 Están como Alejandro Están como los de ayer ¿Te acordás? Estos mismos A 3.99 Y usados todavía Están caros Nuevos están a este precio Miren las cosas usadas Ayer vimos 3.99 Y aquí están a 3.99 ¿A 3.99? Qué desastre 5 minutos más tarde 2 horas más tarde Seguimos buscando en Ikea Los cactus Y no los encontramos Y sigo dando las vueltas en Ikea Parecen artificiales Ah no Si son naturales Algunes No todas Por fin llegué Ahora si viene lo chido Y de todas plantas Qué bueno Ahí están Las plantas de moda Aquí La lengua de suegra 20 dólares Miren Miren qué Qué destrozo han hecho Pobre planta Bueno Ya elegí Supuestamente Las plantas Que me voy a llevar Así que Voy a ver Cuánto me cuesta Según cuánto me cuesta Me las llevo Aquí están Las cajas registradores Bueno amigos Acabo de comprar 3 plantitas Una suculenta 3 cactus Y la lengua de suegra La lengua de suegra Me salió 9 dólares Con 99 centavos La suculenta Me salió 3.99 Y Los 3 cactus Me salieron 3.99 Están en oferta Cuando llegue a casa Se los voy a mostrar Vamos a ir a otro lado Y los vamos a llevar Con los otros Un minuto de silencio Venimos a Hobby Lobby Solamente a ver unos modelos Que quiere mi hijo Para armar un robot Que él está Queriendo hacer Ese es su hobby Cada uno de la familia Tiene un hobby El mío son las plantas El de mi esposo Los discos Y el de mi hijo Armar Cosas Con modelos Vamos a Hobby Lobby Aquí los vamos a llevar Y deben haber muchos artículos De Halloween Porque se acerca La temporada Y aquí estamos bien Una cantidad Una cantidad Uy Yo ya compré Mis plantas No quiero más Cantidad de cosas Lindas Y por aquí viene mi hijo ¿Qué es una caja de modelos? ¿Qué es una caja de modelos? Sí ¿Qué es una caja de modelos? Con razón Andaba desesperado Buscando Mira que lindo Ando filmándole Para ustedes Para que vean Tienes que chequear Cuáles están en descuento Dice Every Sí Está todo eso Un descuento Miren qué bonito Tu padre Tienes que irás No Todas esas partes de robot le gustan a mi hijo Allá hay otro, mirá, está para arriba Acá para hacer manualidades y todo eso Mirá, vienen así ¿Cómo vienen? Vienen así, en partes Él le está explicando Y después lo sacás parte por parte y lo construí Sí, sí, yo te entendí ya Estos son los modelos para construir lo que él hace Después cuando esté armado lo mostrar Hoy después, bueno, me podés pasar las pichas y yo les muestro Eso es como un puzzle también Se arma esto Como un battlefield Cosas militares Así, casi viene como así Como un barco Como un flujo de sí Que se le vaya a hacer Como un barco Un barco Que se le vaya a hacer No hay otro, ¿cómo se le vaya a hacer? Gracias por ver el video.